¿Estás organizado? A punto, salir, go No hay nada, ¿no? Leer documento del diario del investigador El jefe Brandon En 1966, 4 de diciembre El señor Spencer habló Una vez de una flor llamada Ascensión al Sol Supuestamente las personas que la consumían Adquirían habilidades sorprendentes Todos pensábamos que solo eran Habladurías o leyendas Pero las investigaciones posteriores Demostraron que estábamos equivocados La primera persona en descubrir La veracidad de la historia Fue mi profesor, el doctor James Marcus Este creía en la existencia de un virus Hasta entonces desconocido Capaz de modificar el ADN Un tipo brillante Al final resultó que su hipótesis era cierta El virus fue denominado progenitor Durante tres meses Trabajamos concienzudamente en África Inquietos por los resultados Entre ataque y ataque De los Indipayan Finalizados ese periodo Nuestros esfuerzos fueron recompensados Incluso al doctor Marcos Que hasta ya parecía agotado Está de buen humor Quiere volver a casa Quiere volver a casa cuanto antes Y ahondar en algunos aspectos De la investigación Ahí me pasa lo mismo Quiero descubrir qué secreto De vencer al virus progenitor Lo antes posible En 1967 12 de febrero Nos hemos dado De bruces contra la parada Metafóricamente hablando Hemos traído La planta Al virus progenitor Desde África Y hemos tratado De cultivarla aquí Los primeros espécimenes Y espécimenes Del virus progenitor No poseían la propiedad De modificar el ADN Nuestro sistema del cultivo Está orientado A la fabricación En serie del virus progenitor Al principio Te iba como la seda Las plantas crecían fuertemente En un periodo de tiempo Muy breve Y después florecían Pero en ese punto Nos hemos topado Con un gran problema Las flores no contenían El virus progenitor Es posible que el factor Desincadenante Del virus Sea el terreno Del cultivo Debemos investigar Este asunto 23 de marzo No hemos hecho Ningún progreso No hemos hecho Ningún progreso Hemos intentado Cultivar la flor En distintas condiciones Ambientales Pero no hemos conseguido Desarrollar el virus Hasta ahora Hemos probado Distintos tipos de tierra Agua, temperatura Y exposición solar En vano El doctor Marcos Y hemos discutido Acaloradamente Sobre el rumbo Que está tomando Esta investigación En ese momento La discursión El señor Spencer Nos ha interrumpido Para decir algo Sobre crear Una campaña Pero ¿Qué sentido Tiene fundar Una empresa Sin el virus Progenitor? Acaso no se dé cuenta Es completamente Ridículo No, mamá No, mamá Solo existen Dos verdaderos Mandamientos Y desesperados Se hace un momento Que caerían En el campo De flores Pero ahora mismo Eso es lo último Que me preocupa Lo que sí es Construir Aquí no me estoy trayendo Más que flores de cabeza Para empezar Levantar un edificio En medio de estas ruinas Prácticamente imposible Y encima Tuvimos que cambiar Los canales de agua Subterráneo Al hacerlo Destruimos la fuente De irrigación De las flores Y ahora Estas están marchitando Sin embargo Lo peor Es tener a Brandon El director de la investigación Pegado a mi trasero Todo el día Insiste en que las instalaciones Sean al menos Tres veces más grandes De lo planeado Una vez aprobado Dicho cambio Ha desaparecido Peter mi supervisor No tengo muy claro Que le han hecho Quizás porque los miraba mal Creo que si dejó Que me van a las flores Van a hacer lo mismo conmigo No puedo evitar Sentir lástima Por el pobre Peter Trabajar con los científicos Realmente insoportables Espero que Encontremos pronto Una nueva fuente de agua Según nuestros sondeos Es posible que haya canales Subterráneos A unos 500 metros De profundidad Así que probablemente Tenemos que utilizar El nuevo sistema De extracción De la marca Fabiano Esperemos que funcione Pero dado el caries Que están tomando las cosas Estoy seguro De que algo saldrá mal El único problema Es que no sé Cuando van a tener las bombas En el mejor de los casos No estarán en marcha Hasta finales de año Así que parece Que tendremos que utilizar El viejo método De transporte de agua O sea nosotros mismos Para que no se marchiten Las flores Espero estas últimas navidades De los 60 En una cueva oscura Y húmeda Hacienda de jardinero Por cuerpo de unas flores Maldita sea El documento siguiente Es más reciente Informe del administrador Las bombas proporcionan La irrigación Adecuada Cuando las flores Progenitoras Pero requieren Un gran mantenimiento Umbrella Las instaló Hace 30 años Ayú ¿Cuántos años pasaron? ¿Qué pedo? Por lo que es un milagro Que sigan funcionando El tanque De filtración de agua Apenas se sostiene en pie Tenemos que sustituir Estas máquinas Lo antes posible Por casualidad He encontrado El informe superior De la obra de Umbrella Según dice El sistema de bombeo Fue diseñado Por una empresa Llamada Fabiano Creo que la misma marca De las bombas Que utilizamos En nuestra división De desarrollo De los recursos Hablaré con el señor Irwin El encargado De la planta Petrolífera A ver si nos puede Proporcionar bombas Nuevas Ok Nada menos Hacemos más Come on Come on Come on Como aquí en YouTube Le edito un chino Le voy a editar Unas cosas No creo ser tan largos Tratamos de cargar La tarifa de expedición A tu tarjeta de crédito Fue declinada Oh sí Finches capítulos De dos mil horas Una estantería Con archivos Notas No hay nada útil Ok What Ella cree Que son mejores Que los atizadores Solta Yo no estoy de acuerdo Lo resolveré Siempre gocemos No ma Oh oh Recuerdo cuando Ella era Que le Algo pasó por ahí Es más Recuerdo cuando Ella era Carlos Schwartz Algo pasó Por ahí Y lo vi No sé cómo Pero creo que Las están utilizando Por por ser Más biológica Fuck Fuck Oh fuck Oh fuck Oh fuck Aquí va la de escopeta No seas mamón No bueno es Leer documento El diario de Brandon Director del complejo Investigación 1998 16 de noviembre Vamos cerrar el complejo De investigaciones Extraño Pero no me importa En realidad Todo me es indiferente Al igual que Cuando me enteré De que las instalaciones De Arklai Y Raccoon City Habían sido destruidas ¿En qué momento Comenzó esta apatía? Lo único que he hecho Desde que llegué aquí Ha sido investigar Extraer el virus progenitor Y todo por el doctor Marcos En realidad Se lo pienso Probablemente Deje de preocuparme El día que supe Que había muerto Hace 30 años No sentí ni rabia Ni alegría Ni siquiera sorpresa No sentí nada En absoluto Era como si no tuviera Un sentimiento Simplemente continué Enviando nuestras Muestras del virus Progenitor A todos los laboratorios De Umbrella Me convertí en un Automata Que me informaba Al cuartel general De Umbrella Cada vez que uno De mis subordinados Realizaba un avance Importante Descubría algo nuevo Era como un zombie Sin pensamientos Ni sentimientos Y ahora cierran El complejo de investigación En el que he pasado La mitad de mi vida Y no me importa Tal vez sea lo mejor Tal vez sea demasiado tarde Para volver a sentir Nada Hay otro bicho documento El diario de investigación Número 2 1968 Ha pasado un año Apenas hemos hecho Progreso alguno Al doctor Marcos Y hemos decidido Volver a África No podemos avanzar En la investigación Sin el virus progenitor Ya que los continuos Ataques de El Dimpaya Acaban con mis nervios Pero Al bien De la investigación Tendré que Amarrarme un viaje Cuando estaba A punto de tirar La toalla El señor Spencer Le ha propuesto Una solución Si te preocupan Los En Dipaya Tendrán que sacarlos De la ecuación Me imagino Con la cara Que se nos había quedado Al oírlo Nunca se nos hubiera Pasado por la cabeza Es una solución Con el virus Y estábamos haciendo El preparativo Para nuestro viaje A África Cuando el señor Spencer Le pidió Al doctor Marcos Que se quedara En Raccoon City Cargo del centro De formación Aunque en un principio Nos pidió Por sorpresa Enseguida Nos dimos cuenta De que era Lo más lógico Para llevar a cabo La investigación El doctor Marcos Necesita un entorno Relajado Y en África Todavía no hay Ninguna instalación Disponible Para ser exclusivo Solo espero Que la construcción De las instalaciones Finalice Lo antes posible Así las cosas Si iré a África Yo solo enviaré Muestras del virus Porque el doctor Marcos Tanto él Como el señor Spencer Están de acuerdo En esta decisión Aunque empezar A hacer los preparativos Creo que a partir de mañana Va a estar muy ocupado 29 de septiembre Hace dos semanas Que llegué a África Me alegro de que El doctor Marcos Haya venido A este sitio No es precisamente El paraíso La investigación Se identifica Las instalaciones No son más Que un montón De tiendas Y campañas Rodeadas De soldados Contratados Para mantener Raya En los en Yabá Pero lo que me resulta Insoportable Es el ruido De las obras Verdaderamente Instalaciones De investigación ¿Cómo voy a concentrarme En lo que hago Si todo alrededor Parece puesto Adreo Para desquiciarme Ahora me dedico A exhalar muestras Del virus De la flor Por genitor Para enviarlas Al saldo Marcos Espero que Si me centro En mi trabajo Consiga Mantenerme Cuerdo En este lugar Con la mano De Dios 1969 15 Las instalaciones Están listas Este es el verdadero Complejo de investigación En África Umbrella No aquel montón De tiendas De campañas Sin embargo En los últimos 9 meses Me he dado cuenta De que las instalaciones Son demasiado pequeñas Para nuestro propósito Tenemos que ampliarlas Adecuarlas A nuestras necesidades De este modo Podemos incorporar Nuevos investigadores África Tiene que ser El lugar principal De estudio De virus Porque en todo Muestra Hallazgos Nuestros hallazgos Serán cruciales Para la investigación Del doctor Marcos Porque Se me parece Que ese viejo Miserable Spencer Parece estar De acuerdo Conmigo En esto Suma Ojalá Ya no te encuentres Ni un pinche Archivo Mamá Me naces Leer documento Copia De recibe Centro de formación Nombre de lecturía En 5 Casas De muestra Por genitada Ok Ya se acabó La lagusta Casamentera Ese no duró ¿Dónde? ¿Adentro? No mames Merdo ¿Cómo es tu diario Ay diario de Miguel? Diario de Miguel Investigador De trice Número 1 19 de febrero Cuando me dijeron Que se trataba De laboratorio Africano Umbrella Mis expectativas Aumentaron de golpe Sin embargo Cuando lo vi Bueno El laboratorio Lo único que tiene Es el nombre No me cabe en la cabeza Umbrella Haya podido utilizarlo Alguna vez Ni mucho menos Como podría Tricel Darle uso A alguno El lugar Lleva mucho tiempo Abandonado Así que No queda nada De valor No hay ni razón De el equipo De laboratorio Al menos que funcione Pero no puedo decir Que me sorprenda Porque en realidad Me esperaba algo así En cualquier caso Lo importante Es el virus Progenitor Si no fuera por el virus Progenitor No habría ninguna necesidad De trabajar en estas Ruinas de Umbrella Ya tenemos nuestra Ya tenemos muestras Del virus T Del virus G Del virus T Verónica Y hasta el parásito Plaga Despenamos de todo Lo necesario Para nuestra investigación Lo único que nos faltaba Es el manito Virus Progenitor Pero al final Lo conseguimos Con un poco de suerte Nos permitiría avanzar En esas investigaciones Estoy impaciente Para empezar a trabajar Con él 7 de marzo Me pregunto A quien se le ocurrió Llamar Lickers O Lamedores A estas criaturas Con la enorme lengua Que tienen Está claro Que no puede haber Un nombre más apropiado Sin embargo Para los investigadores Como yo Las armas bioorgánicas Como los Lickers Son una patada en el culo Puede que exageres Y digo que los Lickers Son perfectos Pero es que prácticamente Han llegado al final De la evolución Ya no hay nada que mejorar Las armas bioorgánicas Creadas a partir del virus T No muestran En los progresos Al recibir el virus Progenitor Es cierto que se han detectado Ciertos mejoras En sus habilidades Como en el sentido Del olfato Que es algo más agudo Bueno Eso es todo Por lo demás Alguien Siguen tan ciegos Como un topo Y estéticamente Son muy desagradables La mayor avance Que en una evolución Pueden ser capaces De reproductora Odio que las cosas No salgan según lo previsto Pero mientras haya demanda De Lickers En el mercado De armas bioorgánicas Esto irá bien A la verga Andan vendiendo Lickers Estos datos Y ya vi Unas garras Por acá Ya valió Queso ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay una cabra Una ratota A él no le gusta El Minecraft Se murió Ese es un perro Una chiva Y una ramita Echada Bacana Vamos a combinarlas Oh oh Este murió Creo Oh oh Ok No hay nada Tiene que ser por aquí Gírame My friend Una granada Una ramita A ver A ver Se puede combinar No mames No wey Hay una pistola Una de narco Una cae Pero lo que me encanta Lingotes de oro Agarraste la pistola Sí no No ¿Cómo? Sí no 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 ¿Puedes armar y coleccionar divertidas esferas? ¡J'adore! ¿Quieres enlojarlo o qué? Mira, ahí hay uno, güey, güey. Aquí lo veo. Ahí hay pinches licántropos. ¿Cómo se mueven? ¡Lickers! Ahí están. ¡Oh, mames! ¡Aguástrate! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Puta eso! ¡Corre, corre, corre! ¡Su puta madre! ¡Tronó todo el pedo! ¡Easy! ¡Tronó todo el pedo! Mira, qué más. ¡No, me agarró! Help. ¡Oh, me volvió a agarrar! A ver, vamos a curarnos, ven. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ok! ¡No hay nada! Y el elevador. Qué? ¿Se atoró? Ah, no, ahí viene. Cinco, cuatro, tres... Aguadas, voltea para atrás, güey. Vuelta para allá La verga Llego al elevador Trepate al elevador ¡Qué ris! ¡Qué ris! Mami, será un chingo Granada, munición 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 de escopeta Cartuchos de escopeta No te caben nada Sí, te caben los cartuchos de escopeta Recarga No hay devoluciones ¿Qué está pasando? ¿Por qué está todo oscuro? ¿Hola? ¿March? ¿Dónde estoy? ¿Qué es? Estoy encadenado como una bicicleta ¿Quién pudo haberme hecho esto? ¿Quién pudo haberme hecho esto? Debe haber sido alguien que puede comprar una cadena Mas estar aquí por un tiempo Pero debo casarme con Arno Desde ahora tu pequeña vida patética no vale nada ¿Para qué quieres? Estás dando una péssima primera impresión Todo es mi culpa Yo quería dar esas pequeñas salchichas cocteleras Pero no ¡Oh! Yo tenía que dar rollos primavera No saben a nada Aún no lo entiendo Papá jamás se pierde Cagará libre con Alí Se cayó tu primo Nada más A mamá y a nosotros Etcétera Oye, ya encontré algo ¡Oh, papiño! Arruinó la boda Así logró vengarse de nosotros Porque él sabe que si papá y mamá no se casan ¡Yo no voy a nacer! Y como él le sabe a la computadora al vato Traigo unos artículos de boda para la señora Simpson Como que solo soy la señorita Simpson Ahora Access Floor Tienes noticias Quisiera escuchar más sobre esto Pero Las normas de la compañía me prohiben charlar Tienes que ir a la compañía Tienes que ir a la compañía Para quitarte la cadera No necesitas la llave del candado Y no ¿Y cómo voy a encontrar la llave del... ¡Oh! 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 ¡Papadillo! ¡Déjese cuchillo y devuélvenos a papá! ¡No! ¡No mame! ¡Oh! ¡Oh! ¡No le piqué! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Oh! ¡Pfff! ¡Oh mame! ¡No! Tenían el control en las manos. ¿Te vas a organizar? ¿O no? ¿Quién está tocando? ¿Un buzo del Pacífico? ¿Un bonito nombre de películas como Bruno Pérez? ¿Él también? ¡Ay, qué extraño! ¡Qué extraño muchísimo! Espera que sepa que la llave no es la llave, sino una salsa más picante. ¿Mmm? Se estima que Homero ha tenido unos 188 empleos en su vida. Y pese a todo el estrés que puede haber sufrido, hay que felicitarlo en un nuevo aniversario por seguir luciendo igual clase de... Tu 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 tu... ¡Ruido! ¡A punto! No mames, desde acá... Hay cartucho de escopeta... Pero no por ello... Van a dejar de buscarla... ¡Madera! ¿Madera? ... ... ... ... ... Lleva el mundo con el piel, con agua, agua, agua mineral y marcial, y un refrigerante, tanto sabor a agua, con piel, con agua, naturalmente delicioso. Lleva el mundo con el piel, con agua, agua, naturalmente delicioso. Lleva el mundo con un Samsung S9 desde 699 pesos al mes, con redes sociales ilimitadas, 5 gigas para navegar, premios de hasta 1,500 pesos para mamar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La encontró. Acceso de negado. Hay en cucarachán. So many. Paco Rubán. Oh shit. No mames, no le picaste. Has muerto. L2, R2. Estás bien, ¿no? Oro. Oro. What the hell. No se pueden cortar la cinema. Go, go, go. Oro. Oro. primero vino? mamá dijo vamos voy a bajar de peso this is us, serie de stream martes 29 de mayo, 22 horas surge, Jill Valentine Axus Flow so many con los dos de atrás co, co, co acceso denegado oh, shit oh, what's the way que, ya se murió no mame su puta madre mamá, mamá sabemos dónde está papá aquí hoy huele, tumbé una pata tumbé una pata tumbé una pata tumbé una pata podríamos poner una cama de bronceado jajajajaja jajajaja jajajaja sabemos que fuéramos de... ahí tira un roquetazo en la cara jajajajaja ¿quieren unas galletas? déjenme su tierra y les prepare unas galletas no queremos tus galletas o será que las comeremos luego se fue ok ahí viene Jill Valentine o quién bien no está ¿qué es? sí, se necesita mucha investigación genética pero... disfrútenlas no ahora son una planta feliz cuarta boda ¡Lo censan! Es hora de tener algunas respuestas Telo 5-1